Gato sabrio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba Ay, siempre siempre me dejan solito, ni siquiera la última vez que me adoptaron me dijeron que me iban a dar un oso Que me iban a comprar este tigrecito, pero pues obviamente nuevamente ha fallado esta familia, me ha dejado solito Y ahorita ya, ya la verdad, yo voy a vivir solito, ya me estoy ocultando de ese secretario porque la secretaria me ha abandonado también ¿Por qué me persigue la desgracia? Ay, ahí está una chica, uy, si le digo que me adopte esa señora, a ver, vamos a llegar por aquí Sí, como le decía, yo estaba buscando a ese niño desde hace mucho, ¿eh? Caray Está con el licenciado, hola licenciado, acabo de ver Hola, ¿cómo estás Gato? Mira, te presento a la señorita, ella está buscando adoptar a un pequeño como tú Oh caray, mi oportunidad Y justo yo la vi desde allá y le iba a preguntar si me adoptaba porque no sabía dónde iba a dormir hoy, ¿eh? Ay, qué bueno es este, mira, tengo pescaditos, mira el pescadito Wow, 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 sí, ¿y mi papá? ¿Voy a ser solo un hijo con una mamá? No, 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 tu papá nos está esperando en casa Wow, ok, miren, muchas gracias por encontrarme a esta mamá, ¿eh? Muchas gracias De nada, nada, entonces señora, yo inicio el papeleo para que pase a ser su hijo ahora Claro, claro Eh, y en una semana le hago llegar los papeles, te puedes ir con tu nueva madre si quieres Gato Ok, gracias Sí, ya, ya quiero ver a mi papá, ¿eh? Pareces una cantante Hasta luego Soy cantante, soy famosa Eres famosa, ¿eres cantante o eres, o la que echa porras? Ahorita vas a ver lo que va a pasar A ver, a ver, yo, yo te sigo porque no, no sé dónde está tu casa Vente, sígueme, corre, corre Uy, 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 a ver, ¿quién será mi papá? Tres días después Oh, 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 entonces me estás diciendo que esta es tu casa, rojo y azul Así es, esta es mi casita, también es tuya ahora Ah, es verdad Bienvenido a tu casa Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Casa de boyfriend y girlfriend Oh, con razón que me haces conocida, tú eres la que le echa porras a boyfriend mientras canta, ¿no? Yo soy la corrista de boyfriend Mientras anda... Su esposa y tu novia, su esposa y de todo Oh, está casaditos Sí, claro Oh, la, la ¿No fuiste a nuestra boda? No, no, oh, no, no he ido, qué bonito escenario Uy, uy, uy Estamos haciendo nueva música para comprar una casa más grande Nueva season Sí, exacto Oh, para cantar y bailar Oye, boyfriend, ¿no está por aquí? Sí, 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 déjale grito Esposo mío, cariño, boyfriend Ya llegó ¿Qué pasó? Estoy acá arriba ¿Qué? Usted va a saludar Paja ¿A quién? Bienvenido A tu nuevo hijito ¿A mi nuevo yo? Hola Hola ¿Qué es tu nuevo hijo? Oye, boyfriend tiene más texturas que tú, ¿eh? Bueno, se ve más fachero Yo empecé a tocar desde antes y me hice unos cuantos retoques Porque eso de estar tocando y los paparazzi Me estás diciendo que van a evolucionar mientras vaya creciendo yo con ustedes Se van a volver los verdaderos Así es Me vas a quedar más guapo Uy, la, la No, pero les decía ustedes Aunque ya es guapito, ¿eh? Sí, yo soy fachero Mírenme mi carita Uy, la, la Ok Le podemos mejorar, ¿no? Le cambias un poquito los cachetes Está muy cachetona Sí, sí, es cierto No, mis cachetes me gustan ¿Qué cachete? Y esas uñas también se las quitamos Porque están muy largas Epale, epale Pues son mis uñitas Mejor me enseñan a cantar, ¿no? ¿En qué viven? Viven en una casa muy chiquita, ¿eh? Yo pensé que iban a tener un calzononón De hecho, estamos haciendo conciertos últimamente Para ahorrar para nuestra casa Una mansión Vamos a comprar ¿Puedo ir a un concierto de ustedes? ¿Cómo ganan? Quiero ver cómo le ganan a las personas Claro ¿Qué hicieron? Hasta tú, inclusive vas a poder ayudarnos Vas a poder cantar y ayudarnos a ganar más dinerito Para eso vas a necesitar ropita, ¿eh? Sí, 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 va a necesitar ropa Y una prueba de canto A ver, vamos a hacerte una prueba Una prueba de canto Uy ¿Vieron? Se ponen acá una... ¿Cómo se llama? Una copa Y canto Te rompe, ¿eh? ¿Cómo que...? Tranquilos, tranquilos No llores Pero si tu papá no sabes ni cantar Tampoco cantas Pero... Es que yo le lloré de los... Ah... De los divinos... Ah, yo te pegué Lo siento, papá Yo pensé que me estabas haciendo burla No, no, no ¿Qué le pegas a tu papá? Lo siento Aquí están Te mereces la ropa Ay, la ropa tan rápido Para que te la pongas cuando estés listo Te la pones con el... Mira, primero las botitas Porque tampoco... Mira, las botitas y el pantalón Ok Ok No me vean, ¿eh? No me vean Oh, listo, listo Véanme Oh Ah, son como las tuyas Oh ¿Qué le quedaron? Pensé que no le iba a quedar Esto me convertiría como tú Pero la verdad todavía no me siento a gusto Porque ni siquiera he visto mi cama ¿Dónde voy a dormir? Oh Véanse aquí Andan bailando, ¿eh? Les tomaron un video Sí, cuando estábamos ahí en pleno concierto Nos subimos a la bocina Y ahí estábamos ahí bailando con la gente Ahí, con todos Eh, muy bien, ¿eh? Picardo Oigan ¿Y sus habitaciones? Eh, es que... ¿Cómo le decimos que nunca estemos en casa? Es verdad Es que somos... Sí Esos señores que siempre salen a... A... Hasta afuera Pero no... No te vayas a... No te vayas a levantar No, cuidado Eh, soy un gato montés Tranquilos, no me pasa nada A ver Me espanté, querido No tienen nada ¿Qué pasó? Ahora tenemos un carro ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Y su carro? ¿En el piso? ¿Son gatos también como yo? No Es que, mira Nosotros dormimos parados Como los vampiros Así Prenda el micrófono Ah, caray ¿En serio? Ya hay que dormir Ah, con razón Por razón Es que estoy viendo que acá tienen una guarida secreta Quiero ver qué traen ¿A dónde vas? No vayas a tocar nada, hijo Mira Un micrófono para ensayar No, es que mira Todo esto lo estamos guardando Porque no tenemos dinero Ah Entonces, estamos esperando el concierto muy grande Para sacar todo esto Oh, ok Entonces, pues, ¿qué esperan? Vamos a buscar contratos Ok, pues, bueno Mientras vamos a buscar contratos Eh, cariño ¿Puedes prepararte la sopa esa que tanto te sale deliciosamente? Uy, claro que sí, querido Hijito mío Uy ¿La espero, eh, mamá? Con cuidado, sí Con mucho cuidado, eh Con lo que dijo Boyfriend Yo ya dije Uy, uy, uy Seguramente ha de saber A un ramen craft Algo así De verdad Sabe mejor Mejor Oh, esa Eh, girlfriend Tu esposa es muy buena, eh Nos vemos, mamá Adiós, chiquito Con cuidado Vetele la maldita con tu papá Ah, no había visto que ahí Andaban de picarones, eh Eh, eh Eh, hola Ya váyate Para dónde, papá A ver, yo te sigo Acá Vamos a buscar un contrato Porque me dijeron que aquí En el final se ofrecen contratos muy buenos En serio Para comprarnos la casita Ok Mira este Director, director Eh Podemos cantar aquí, eh Eh, mi papá Boyfriend Y yo Y mi mamá Podemos venir a hacer un show Increíble Incrediboy Así es Y no, a ver ¿Qué nos dice? Dice Hola Gracias por venir Estamos muy felices De poder pagar un concierto Eh, si nos van a contratar Papá Perfecto La La escuela quieren que toquen aquí Y les damos un pago enorme Diez stacks de diamantes Y cien de dinero Solo traigan sus instrumentos Y les doy el adelanto Eh, papá Mira que fácil Ok Perfecto Me gusta, eh Y eso Con esos diamantes Podemos comprarnos La mansión La mansión Wow, wow, wow Oy, 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 oy Pero ¿sabes qué? Bueno, bueno Iba a decir que ya me iba a poner el trajecito bien Pero Primero hay que irle a decir a mamá Para que así sepa Que vamos a tener una nueva casa, ¿no? Una nueva casa Una nueva ¿Papá? ¿Y tu mamá? Acabo de ver a un Cariño Papá Vi a un hombre Vi a un hombre Vi a tu enemigo ¿Dónde? 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 Estaba aquí Aquí se asomó Y se metió Era un hombre morado Era Daddy Daddy, Daddy Papá ¿Cómo que? ¿Cómo que Daddy estuvo aquí? ¿Tu enemigo? Sí, sí, sí Con el que ¿Dónde, niño? ¿No está mamá? ¿No está? No está, no está ¿Y el friend? ¿Mamá? No me lo creo No, se llevó todos los instrumentos Yo me quedé con el micrófono No, pero necesitamos las bocinas, las guitarras, todo No Ella, tu madre Es el apoyo fundamental para que nosotros Sí, sí Es la que se pone triste cuando pierdes Y se pone feliz cuando ganas Exacto Tantos chicharrones ¿Y para dónde se habrá ido, papá? Eh, no sé Tú sabes Del olfano La juega Yo sé del olfato Es verdad, papá A ver Creo que es para acá, papá Para acá, para acá A ver, a ver Oye, papá Pero vamos a ocupar algo para salvar a mamá, ¿no? Porque yo no tengo nada Aquí traigo Lo compré de emergencia por si alguna vez pasaba esto Porque ya me estaba siguiendo mi enemigo muchas veces, ¿eh? Ah, eh Sí, es un enemigo formidable Por acá vuelo, papá Lo sigues Perfecto Dígame, sí Mi hijo Rastrea a su madre Rastreo Unos momentos después Papá Ya está muy cerca, ya está muy cerca Te lo prometo La salvaremos Siento Siento su perfume, hijo Siente su perfume Uh, ya también Sí No, muy bien Mira, 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 mira Pero vuelo Noto un extraño olor ¿Verdad? Eh, mira aquí, papá Tu enemigo creció No, papá, toma, mira, hijo Agarra esto Para defendernos Pase por aquí Lo voy a hacer chicharrón Eh, me roba la frase, papá Es un ladrón de música y aparte de frases A ver, a ver, Daddy Vas a valer chicharrón ¿Qué están haciendo ahí? Te quedarán sin trabajo Oh, te quieren quitar el trabajo Con todo en mi botellón Dale, dale No podrán pasar por aquí Órale, chavaco Cuidado, hijo Una quemadita Órale Morirás, Daddy Tú también, boyfriend Tú qué haces aquí Es muy resistente, papá Tengo a tu esposa encerrada Ja, 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 ja No, hijo Que se quema Lo hemos vencido Lo hemos vencido Uy Este hijo Hay que apagar eso Porque si no Lo va a cobrar mi factura Hay que apagar Sí, sí, sí Eh, mira, mira Lo que soltó, papá Pero antes que eso Me voy a poner El pechito, ¿no? ¿Qué tal si hay Un enemigo adentro también? Tienes muchos enemigos, ¿no? Sí, sí Y puede ser que sí Queden enemigos Y yo sentí que Este era como un robot Sentía que estaba Controlado por alguien más Sí, tenía una antena En la cabeza, ¿eh? Puede que sí Y lo viste, a ver Me voy a poner Mi chamarrita ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo que no has dejado Tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento Te voy a contar Cinco segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas Nada del video Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gatosaurio Recuerda activar El código GATUNO10 En la tienda de Fortnite ¡Wow, listo, listo, listísimo! ¡Véanme! ¡Wow, wow, wow! ¡Pero qué épicos Que me veo, papá! ¿Eh? ¿Qué te pasa? Tranquil Igualito a mí Estás bien guapos Sí, hasta mi pelo Me cambió, ¿eh? Soy azul ¡Madre mía! Solo me quedó mi mochilita ¡Mírame, mírame! Nada más que todavía Te faltan detalles, ¿eh? Esos cachetes Hay que bajarlos Cuando vencimos a ese Daddy También me dio una ¡Pum! ¡Una llave! ¡Aquí, te la pierdas! ¡Pum! ¡Pero míralo! ¡Era lo último! ¡Este es guapo! ¡Este sí tiene inteligencia, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre, abre, abre! ¡Abro, abro, abro! ¡No pasarán por aquí! ¡Eh! ¡Sí, yo abro, yo abro! ¡No pasarán de aquí! ¡Dale, dale, dale, papá! ¡No pasarán! ¡No podrán! ¡Ya vamos a entrar, papá! ¡Una, dos, tres! ¡Por mamá! ¡Por mamá! ¡Órale! ¡No podrá pasar! ¡Por mamá! ¡Volveré! ¡Hemos derrotado! ¡No volveré! ¡Santos caos de este miedo! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es por aquí, el friend! ¡Oye, oye, papá! ¡Pero! ¿Cómo la vamos a sacar de aquí? ¡Pobrecilla! ¡No puede ser! ¡Dice lo siento, mamá! ¡Ese daddy me agarró! ¡Sí lo vimos, mamá! ¡Sí lo vimos! ¡Ok! ¡Papá! ¡Necesitamos algo para ponerle! ¡Tengo aquí dos bloques de los del concreto de la calle! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Pole, pole, pole! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahora sí le pongo esto! ¡Y pum! ¡Y nos dicen! ¡Vamos a dar el mejor concierto! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy animada, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar ese concierto para comprar nuestra casa, mansión! ¡Nuestra penthouse, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Así es! ¡Con piscina y todo! ¡Pues bueno! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Gatosaurios! Pues me he convertido en el hijo de boyfriend y girlfriend de Funky... ...de Funky Night Friday. ...y bueno, pues yo me voy a ir a echarme unos conciertos con ellos... ...a ganar mucho dinero y a vivir felices y contentos... ...a no ser que sean malos. No lo sabremos. Ahorita son buenos. ¡Vamos, papá! ¡Al concierto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia!